Hola chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un live de juego de armas Y la partida está empezada Uy, no está empezada, madre mía Va a comenzar ya mismito 3, 2, 1 Vamos Este tío se va por aquí Jolín, tío Perfecto No sé cómo te he matado Aquí está Perfecto 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 Vale, eso ya no era tan perfecto Me ha pegado Eso sí Por aquí hay una persona Perfecto No ¿Qué llevaba? Ah, vale, llevaba la escopeta Claro Si es que es normal Jolín, tío Madre mía Me estoy desmoralizando No te digo No, si es que ya Pierdo la concentración Y ya Ya va mal Venga, venga Perfecto Vamos Perfecto Guay Por detrás Vale Lach y tal ¿Sabes? Lo que te digo Perfecto Perfecto Vale Ese me ha matado Justamente Perfecto Venga Vamos Vale Muerto Aquí arriba Hay un tío Que ahora Dios tío Cuánto laja hay Y este Aquí arriba ¿Qué? Vale Vale Ese lleva El francotirado Madre mía Hola Estoy aquí Hola Madre mía Tío O sea Muérete Mira esto Va a pasar por aquí Vale Se lo han cargado Oh Por fin Gracias No me des un francotirador Por favor ¿Dónde está? Vale Lo he matado Lo he matado Vamos Que le remontamos Bien Perfecto Eso va Para ti ¡Ah! ¡No! No tío A ti te mato yo Eh... Vale Lag Tío Tío ¿Dónde está la gente? En serio Vale Bien Vamos No 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 por favor No tío Madre mía Chaval No 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 La ballesta No Todo menos esto Te la he clavado Madre mía Oh Eh No me jodas Tío O sea Al final Muérete Oh Por fin Vamos Última arma Toma En tu cara Chaval Ese era el último Uff Madre mía Madre mía Mira 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 O sea Ahí Digo Ah No hay que ver uno El del cuchito Y Zaa Toma Y ahí En el hombro invisible En la prolongación del hombro Bueno chicos Pues espero Que os haya encantado Esta partida tan épica Y con un tanto de lag Y nos vemos en la próxima Adiós